La verdad es justo y necesaria, es nuestra bendición de salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, por Cristo Señor nuestro, por Él, por ser deslocadosamente a tus bienes, anhelar los socios año a año, con el alma purificada, las homenidades de la Pascua, para que dedicados con mayor interés a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de estos misterios que los dieron en vida nueva, lleguemos a ser plenamente hijos puros. Por eso, con los ángeles y los ángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios poderoso del universo, los cielos y la tierra, están llenos de tu gloria. Osana, 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 Osana en el cielo, Osana, Osana, Osana en el cielo, Osana, 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 Osana en el cielo, Osana, 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 Osana. Santo eres el Norozo, Señor cuento de toda santidad. Por eso perdimos de sangre y de nuestros doctores Por eso sirve de los espíritus De manera que se mantiene para nosotros En el reto y la sangre de Jesucristo de Nuestro Señor El cual para que iba a ser entregado A su pasión brutalmente asentada Toma Dándote gracias al partido Y lo dio a sus discípulos de sí Tóquen y toquen todos de ellos Porque esto es mi cuerpo Que se me entrega de todos ustedes De manera que se me entrega de todos ustedes De un mismo modo acabada la sangre Tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo No pasó a sus discípulos de sí Tormen y beban todos de guerra Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será ganada por ustedes y por muchos Para que no te lo esperamos 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 Este es el misterio de nuestra vida Así pues para que al celebrar la hora de un mañana De la muerte de su vecino y de tu hija Te ofrecemos el gran herida Y el gran herido de esta gracia Y te doy muchas gracias Por que nos has asistido De servir con tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congrele la unidad A los participantes Del cuerpo y sangre de Cristo La plena del Señor De mi iglesia Estimida por toda la tierra Y con nuestro Santo Papa Francisco Con nuestro Señor Arcebispo Alfonso Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llevan a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron Y la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu voz De misericordia De todos vosotros Y así por María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Bendezcamos con tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por aquí estoy con él Y en él Aquí Dios Padre Como nos ve En la vida del Espíritu Santo Toda la palabra y toda gloria Por los siglos y los siglos Amén Y en el ser La recordación de Cristo Dijanos todos Padre La vida del Espíritu Santo Y en la vida del Espíritu Santo La paz de nuestros días Para que ayudamos Por tu misericordia Y vamos siempre Libres de pecado Y tornecidos De toda la población Mientras esperamos La gloriosa vida De nuestro Santo Es el Espíritu Santo Dios es el Espíritu Santo Que no te lo diga Para la paz Si es el Espíritu Santo Gracias Gracias Misión familia La familia es sagrada Respetala Conténtela Amala Bendecido Señor Las familias Amén Bendecido Señor La mía también